Esa carne rellena va a quedar magistral. Voy calentando una sartecita y fíjate que tiene varios pasos. Pero, Juanito, déjate de escorchar. No se lo pude hacer al comienzo, se lo hago ahora. Te pedí, por favor, que te portes bien y ya empezaste con tu diablura. Me desata el delantal. Un día me voy a dar vuelta. Le voy a meter una piña que va a terminar sentado ahí en el piso. Bueno, vamos a arrancar entonces. A ver, un poquito de orden. De cordura. Poneme un poquito de música. Seducime con la música. Atrapame un poquito. Vamos. Dale, vos también que estás en casa y cocinás todos los días. Poné bien fuerte, cocineros argentinos. Escuchá la musiquita y cocinemos juntos. ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Sí, señor! Mirá, una paleta, una linda paleta que le vamos a hacer un hueco todo por uno de los... una especie de bolsillo, ¿viste? Le vamos a meter así el cuchillo. Es muy sencillo, ¿eh? No la tenés que partir al medio. Simplemente le tenés que hacer una abertura. Ahí está. Un buen hueco. ¿Para qué? Para rellenarla. Para rellenarla con un muy buen salame. Vamos a usar un salame de milán. Aromático y de sabor muy suave. Debido a que en su elaboración solo se utilizan especias naturales. El salame de milán sumado a la exacta combinación entre carne vacuna y de cerdo y el color rosado e intenso de la carne hace que resalte lo finamente picado y distribuido que tiene el tocino. Por eso no se olvide que a la hora de elegir salame de milán, el de los calvos, el de la marca 42. A la hora de elegir los calvos. Porque uno se tienta. Ahí está. Vamos con el sal. Mirá, qué grande. Gracias a los calvos, por cierto, ¿eh? Un salame de milán exquisito. Todo cortadito en pequeños cubitos y vamos rellenando este paletón. Hace un poquito de presión para que se vaya metiendo. Le bendiquemos el salame, qué rico. A mí me encanta, viejo. Vos me das a elegir un sándwich de queso y yo te digo un sándwich de salame. ¿Sí? Salame y queso. ¿Pero cómo? Pevete o un pan así, pero sin corteza. Me encanta el salame, ¿eh? Me encanta el salame. ¿Por qué le dirán a uno, despectivamente, qué salame que son? ¿Por qué será eso? ¿Por qué? ¿Por qué la mala prensa del salame, por Dios, eh? Cada vez que me decían salame, me decían qué rico, qué juanito. Claro, te estaban tirando un elogio, Juanito. Pero es cierto, esa cosa, no sea salame, che, pero ¿de dónde vendrá? Lo cierto es que es espectacular, es riquísimo, es muy sabroso y a cualquier pedazo de carne, a cualquier preparación culinaria, le levanta el sabor de una manera increíble. Increíble, los panes rellenos con salame. Tal cual, nosotros hicimos entonces un taco, un bolsillo por un lateral y ahí le mandamos a guardar unos 200 gramos de salame picadito. Y ahora este carnón lo vamos a sellar en una sartén utilizando una o dos cucharadas de aceite de canola, que vos sabés que es muy rico, es muy saludable, que se usa frío, tibio, caliente, sirve para multipropósito y aparte se encuentra en todos lados y te ayuda a bajar el colesterol, así que vamos con este carnón ahí a la sartén, aguarda. ¿Qué hace en la sartén, calabrese? ¡Qué cacho de carne, loco! Mirá, la sartén me quedó chica. ¡Me quedó chica la sartén! ¡Qué pedazote de carne! Mirá, lo importante, Juanito, primero en esta sartén y con el aceite de canola, es dorar más o menos, darle un maquillaje a ese pedazote de carne que está relleno con salame. Mientras tanto, lo que vamos a hacer... Se ha maquillado hoy, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí, todos los días. Vos sabés que cuando estás en televisión te tenés que maquillar, más allá de tus gustos personales, te tenés que maquillar todos los días, sí. ¿Le pone rímel, dijo Simena? No, 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 hasta ahí no, hasta ahí no. Un poquito en los lábios. Un rush. No, no, un rush. Juanito, ya que estás medio charlatán, para no decir charlatán de todo, ¿por qué no nos contás un poco cómo es en esas preparaciones que vas a hacer rellenas en su mismo ingrediente? Muy bien, Carla, mil opciones, mil opciones de recetas en su propio recipiente, como bien como dijo cada vez, en su propio ingrediente. Por ejemplo, calabaza rellena así con un pastel de choclo y pollo impresionante, servida en su propia calabaza. O sea, que vos agarrás así, la servís en la mesa, esta está un poquito calentita, y vas con una cuchara comiendo todo el relleno que tiene pollo, tiene calabaza, tiene choclo, quesito derretido, espectacular, en su propia calabaza. Luego tenemos, estoy muy verborrágico, ¿bien? Luego tenemos unos morrones. ¡Charlatán! ¡Charlatán! Tengo unos morrones rellenos espectaculares, gratinados, con carne picada y cebollita y salsa blanca, espectacular para el invierno, impresionante. Y por otro lado, por último, tengo unas merejeras rellenas con salchicha patellera y quesito gratinado, calabrese. Juanito, una cosa... ¡Cuántas cosas que tengo! Una mejor que la otra, una mejor que la otra. Yo voy picando romerito, porque en breve vamos a hacer una cubierta de manteca de hierbas y con romero para este carnón, que don Nico ya está girando, dorando, lógicamente que solamente un maquillaje, doradito por fuera. Todavía le faltan un par de horas en el horno. Pero mientras tanto, la divina, doña Ximena, hábleme de esas cocadas, por favor. Sí, estoy descocada, estoy descocada y estamos por hacer cocadas, pero reloaded, recargadas. Baneadas en chocolate y rellenas con un corazón de dulce de leche, que es una delicia. Si no te gusta el chocolate, mira, te ofrezco esta que está sin banear, pero con ese corazoncito de dulce de leche, que late, 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 para que la hagas hoy mismo, calabrese, esta tarde. Me encantó, me encantó. Me encantó que estés descocada, pero me encantó mucho más esas cocadas rellenas con dulce de leche. Entonces, picate lo que vamos haciendo. Picás romero, bien picadito, bien chiquitito, y lo vas a mezclar con manteca. Una manteca que sacaste de la heladera con anterioridad y dejaste al lado de la hornalla para que la manteca se ponga blandita. ¡Pomada! Es lo que se llama exactamente una manteca pomada. ¡Se hizo pomada la manteca! Claro, se hizo pomada la manteca. La idea es que integres bien el romero, que podría ser orégano, podría ser tomillo, podría ser cualquier otra hierba o conjunto de hierbas, y entonces las vas mezclando y le vamos a poner un poquito de sal. Mientras tanto, don Nico sigue dándome vuelta y vuelta la carne. Quiero saber, don Santiago Giorgini, esos platos sin carne, esa parrillada, por favor, muéstrela. Gran parrillada sin carne calabrese. Fíjense cómo quedan estos vegetales. Un variado de vegetales, una variedad de colores increíbles con una base de arroz rojo que va a quedar perfecto. Y le digo algo muy, pero muy fácil de hacer calabrese, con algunos aderezos, un par de cositas más para que te salga una parrillada de novela. ¡De novela! Impresionante. Y con un arroz rojo soberbio. Me lo imagino súper, aparte de colorido, súper sabroso. Vamos a seguir con esto entonces. Hablando de novela, ¿qué haces? Fíjate acá, fíjate acá. Acá, ya, Nicolás Gutiérrez Pabón. A ver. ¿Qué me dice, Juanito? No, no, hablando de novelas. Iba a nombrar un par de novelas antiguas, pero siga cocinando. Gracias, Juanito, muy amable, Juanito. Después me las cuenta, después me las cuenta completa las novelas. Por supuesto. Yo trataba de explicarle que don Nicolás Gutiérrez Pabón, muy eficientemente, como siempre, doró esta carne que tiene un aspecto de cocida. Fíjate. ¡Uh, qué rápido se cocinó! No se cocinó nada esta carne. Todavía está recontactruda. Es fundamental, antes de mandar una carne al horno, en la medida de tus posibilidades, y en la medida del enchastre que podés llegar a hacer, porque salpica un poco de grasa, darle este dorado externo para después sí mandarla al horno la carne. Acordate que es una paleta, es un paletón, mucha carne, le hicimos un tajo y lo rellenamos con salame. Este es un plato suculento, suculento, ideal para estos fríos de estos días. Por adentro tiene ese corazón de salame de Milán, delicioso. Por afuera empezamos poniéndole un poquito de sal y a la manteca también, que estamos preparando. Acordate, unos 200 gramos de manteca. Le pongo, perdón, el vino. Póngale el vino ya, sí, pero yo ya iba a volver ahí. Póngale el vinito, póngale el caldo, ahí, póngale el laurel. ¿Qué es la voz que tiene Nicolás? Sí, yo cuando hable, chicos, en breve, Nicolás Gutiérrez Pabón va a cocinar para ahora. Es el doctor, quiero que cocine para todos. Es el galán de las cocinas. Es el galán de la cocina. A ver, a ver, diga una cosa, ¿usted es cocinero argentino? Sí. ¿Usted es cocinero argentino? Sí. ¿Y entonces qué tiene que decir? Todos somos cocineros argentinos. ¡Ah, morir! ¡Ah, morir! ¡Ah, morir! ¡Ah, morir! ¡Le levante un poquito! No, no, lo tenía preparado. ¿Cómo no hay que prepararlo? Usted ya lo lleva. Lo tiene incorporado. Lo tiene incorporado. Bueno, escúchenme una cosa. Vamos paso a paso. La carne doradita, mechada con esa cantidad de salame de milagro. Un poquito de sal. Y después, el entorno que le puso Nicolás. El vino tinto, el caldo y la hojita de laurel. ¿A dónde? Al horno. Una hora. Ahora, vamos con cuidado. Esa carne que vos la ves que está cocida, no está cocida. Acordate, va una hora al horno suave para que realmente se cocine. Y al cabo de la hora, ya lo vamos a sacar y arriba le vamos a poner esta manteca de hierbas. Que tiene mucha manteca, que tiene ajito, piccadeli, que tiene romero y tiene un poco de pan rallado. Entonces vos haces una argamasa, un pega-pega. Nicolás, tenés una bolsita por ahí. Sí, acá está. Entonces, ¿cuál es la maniobra? ¿Cuál? Mirá, vas a agarrar una bolsita, vas a meter toda esta mezcla, que si querés le pones jugo de limón, si querés le pones otra. ¿Ponele pimentón? Vamos a ponerle, dale. Un poquito de pimentón, no podía fallar, no podía fallar. ¿Ves cómo se está soltando? ¿Ves cómo estás agarrando? ¿Te das cuenta? En breve, Nicolás Gutiérrez Pabón va a cocinar solito. Dos, tres años. Toma, dos, tres. Ah, déjate de embromar, viejo. Vamos. ¿Cómo? Bueno, entonces, vamos con esto, cucharad de madera, tenés de goma. No, si no voy con esta, Nicolás. Vamos, abriendo la bolsita y abra, abra. Esta manteca vos la preparás con anterioridad, le pones todas las hierbas, los condimentos, le podés poner jugo de limón. Aparte de ajo, perejil, todo lo que a vos se te ocurre. En este caso tiene romero, tiene sal, tiene ajo y es importante el tema del pan rallado. Y ahora te explico por qué. ¿Por qué el pan rallado? Esto lo mandás así en la bolsita y lo vas a achatar. Si tenés un palito de amasar, le pasás el palito de amasar, pero si no, no es necesario. Lo vas a achatar así. A ver, a ver, yo tenía, me la robó Juanito, seguro. Juanito. Bueno, algo como para alisarlo, así, ¿ves? Y de esta manera se hace una especie de plaquita de manteca que ahora está absolutamente blando. Esto lo mandás a la heladera. Al cabo de media hora, esto queda literalmente una tabla de manteca rígida. Y esa parte, esa manteca rígida, la vamos a apoyar sobre la carne. ¡Me encantó, cara! Fíjate cómo queda ahí. Una tableta rígida con el pimentón, con el romero, con esto y con el otro. ¿Para qué sirve esto? Para cuando vos saques la carne de la heladera, perdón, del horno, de una hora de horno, está así, hace una hora que está en el horno, lo que vas a hacer es cortar esta bolsita y mandarle por encima esa manteca bien durita arriba. Sí, querido, ya apuro, me están apurando de todo lado. Pero, ¿qué querés que haga, viejo? ¿Qué querés que haga? Hay que hacerlo con cierta paciencia. Mirá, le pones la manteca a esta encima. ¡Mirá qué bueno! Manteca que estuvo en la heladera por lo menos media hora. ¡Este chido! Tiene rigidez. Ahora esto vuelve al horno media hora más. Y toda esa manteca entonces va a bañar y va a caer sobre la carne. Y se va a sumar al sabor que le hemos dado con el salame. ¿Un baño de manteca? Un baño de manteca. Importante el hecho que le hayamos puesto el pan rallado para que genere medio agarre, ¿viste? Para que no se desvanezca. Para que no se caiga. Así que media hora la carne. En definitiva va una hora y media hora más. Y en esta sartén y ya termino, vamos con un poquito de aceite. Y vamos a hacer la guarnición que conlleva una buena cantidad de cebollitas de verdeo. Ahí. ¡Qué linda música, viejo! ¡Subime la música! ¡Subime la música! ¡Subime la música! ¡Subime la música! ¡Ahí está! ¡Mientras se cocina se baila también! ¡Baila en tu ciudad! Gustavo Cordera. ¡Cómo me gusta! ¡Te gustavo Cordera, ¿no? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ahí está! ¡Al ritmo de la cumbia! ¡Eso! ¡Eso es medio abaconeada! ¡Mira, cocina y otra argentina te levanta el ánimo! ¡Pero por supuesto que sí! Y a usted, Juanito, le va a levantar el ánimo cuando sepa de las cifras del Flan Club. ¿Cómo va el Flan Club? ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo va? ¿Cómo, cómo va? Me parece que va increyendo, viejo, ¿eh? Hay muchísima gente que vota por Juanito, que se mete en el Flan Club. En breve vamos a dar cifras, ¿eh? Y regalos, ¿eh? Y regalitos. ¡Eh! ¡Que viene el regalito de Flan Club! ¡Sí, que... ¡Regalos! ¿Sabés dónde? ¿Vos querés que te regalen y no vas a regalar? En www.cocinerosargentinos.com ¡Está doblando la apuesta! ¡Ahí está! ¡Vos podés asociarte al Flan Club de Cocineros Argentinos! Mandá un mail a www.cocinerosargentinos.com y ahí ya te haces miembro, te haces socio del Flan Club de Juanito Ferraro. ¡Un Flan Club diferente! ¿Tiene credencial, Juanito? ¿Tiene credencial, ¿credencial tienes? Eh, no tengo, ¿no? Ah, tenés que darle credencial. ¿Tiene credencial? Hay una fotito mía, creo, ¿no? Hay una fotito mía. Sí, hay que pagar matrícula para hacerse socio. ¡No, no, no! ¿Se juntan en el obelisco? ¿Cuánto están las cosas? ¡No, no! ¡Qué buena idea juntarse en el obelisco, eh! ¡Eh! ¡Ah, para nada, eh! Todos los sábados al mediodía, a las 12 del mediodía, en el obelisco, el Flan Club de Juanito. ¿Qué tal? ¿Me gustó? ¿Eh? ¿Me gustó? ¡Si cocinamos algo! ¡Claro! ¡Hay que apuntar alto! ¡Ja, ja, ja! Y se van, se van, este, en bicicleta desde el obelisco hasta, vaya a saber dónde, y hacen un asadito. ¡Eh, qué lindo! ¡Eh, qué lindo! ¡Vamos, Flan Club de Juanito! ¡Aguante el Flan Club! Y regalitos, ¿eh? Regalitos pronto, ¿eh? Prontamente. No entiendo los regalitos. Prontamente. Prontamente, preparate, porque vas a cocinar en breve, Juanito, ¿eh? ¡Surprise! ¡Surprise! Sí, surprise, surprise. Escuchame una cosa, mi amor. ¡Sí! Acá es la guarnición, es muy simple. Unas batatas lavadas, sin pelar, y cortadas en lonjas, así a lo largo, con la cascarita y todo, le das una fritura. Una fritura leve, o una clavadita en el horno de unos 25 minutos. Tienen que estar casi hechas, para terminarlas después en un salteado con abundante cebollita de verdeo y un poquito de sal. Nada más. Combinación espectacular. Unas batatas al verdeo para acompañar esa carne, acordate, rellena de salame y cubierta con esa capa de manteca de hierbas, con romerito, con ajo, con esto y con el otro. Así que yo voy salteando las batatas y nos vamos a ir a un pequeño cortecito, pero muy cortito, con una...